Esa es la máscara, Charo. Esa es la fonda. Hazaña, el deporte vive. La máscara y la cabellera que luce un gladiador son los trofeos más llamativos en la lucha libre. Es por ello que, a como de lugar, se busca la conquista de su personaje. La armonía entre la persona y el luchador se fusiona dando vida a un nuevo ser. Son el monstruo y el ángel, a fin de cuentas. Son representaciones terrenales de gladiadores fantásticos. El negro, Casas. La máscara es la incógnita de la gente que te quiere conocer, de las personas, de tú como enmascarado. La gente que tú conoces y dicen, hola. Y tú... ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Tienes que impostar un poco la voz para... Porque si hablas normal, te sacan. Y hay gente muy inteligente. Sobre el ring se planta un muestrario de gladiadores míticos. Sube el orgullo de una localidad. Carismáticos herederos prehispánicos. Maléficos doctores. Demonios y hasta ángeles caídos. El rostro muere y nace el luchador. También lloró conmigo. Y también sufrió conmigo. También gozó conmigo. También ha tenido todo. Es que ha sido parte de mi vida. No puedes ser tan ingrato para que la dejes en los momentos buenos, abandonada y en los malos. Ay, ven, te acompáñame. No. Forma parte de ti. Es más allá podrías reclamarte. Ey, tú estás dando vida a ti. Te estoy dando un prestigio. Te estoy dando de comer. ¿Por qué me dejas abandonada? En realidad, la imaginación es el punto principal para hacer la combinación perfecta. Se conjunta el estilo de luchador. Su nombre, equipo y el llamado monstruo de las mil cabezas. El público. Están escuchando todo lo que guardaban. Está muy triste, inconsolable la fiera, pero hizo. Puedes hacer lo que quieras, Álex. En Panamá yo luchaba como José Luis Mendieta y como Rambo. Subía yo como Rambo, no le hablaba a ningún luchador de ahí. Entraba al vestidor, me vestían enmascarado. Ni a Dios les decía ni nada. Me hablaba, no les contestaba. Después ya llegaba yo a luchar como Mendieta y me decían, Oye, ese tipo, es un agerrante. No le deberías de hablar. La cabellera es la honra del gladiador. Defenderla ante un rival quizás sea la mayor lucha que haya dado hasta el momento. Tal vez no posea la fuerza que una incógnita imprime en el gladiador, pero al exponer el piojero ante su público y sus contrarios, lo obliga a resistir y reaccionar bajo cualquier medio posible. Y cuando el cabello vuelva a crecer, en un momento se puede ver la colisión de revancha y entonces, vengar la honra en condiciones contrarias. Ahora sería ante su público para que sus paisanos vean cómo cae su cabellera. Yo pierdo la cabellera porque una vez fui aquí en la Arena México. Y fue en un, éramos creo, cuatro o seis en la jaula. El perder la cabellera es más humillante que el perder la máscara. El perder la cabellera es, no sé, te dan ganas de taparte, de que no te vea la gente, porque es la humillación más fuerte que he sentido yo. Son retos a encarar y enfrentar de la mejor manera, pues intenta formarse como un ídolo frente al temible aficionado, que en realidad es quien lo hace favorito. Lo eleva hasta la cima, lo consagra, lo ennoblece hasta la posteridad, pero también es capaz de desaparecerlo. El acercamiento es excepcional sobre tierra, viento y fuego. Atlantis le quita la máscara, se enoja tierra, viento y fuego. Es por ello que los encuentros donde se expone la cabellera o la máscara, también se expone con el triunfo y la derrota, un albur entre el recuerdo y posterior olvido, o la gloria. Al regresar, el faraón y el amo del escándalo se enfrentan por las cabelleras. Regresa a un plazón, Cerveza Sol. La gente le dice que no, después de vista la pierna izquierda, imposible llegar, vital cantidad, el toque de espaldas, enfrentando fuerte. Si el perder la incógnita puede significar un destino incierto para el luchador, existe la posibilidad que al ser descubierto su rostro, el gladiador mute en un nuevo personaje, y así su figura se eleva potencialmente entre su exigente público y el nuevo aficionado. Cuando esto llega a suceder, su cabellera es valiosísima para los rivales. José Luis Barajas, mejor conocido en los cuadriláteros como el faraón, apenas a tres años de iniciada su carrera profesional, el 23 de abril de 1976, perdía su máscara contra Fishman, el látigo lagunero. Al año siguiente, el 23 de septiembre de 1977, se llevó a cabo un histórico encuentro de máscaras. Tres luchadores enmascarados subieron al ring, el cobarde primero, Fishman y Sangre Chicana. El perdedor de aquella noche se despojaría de la incógnita. Aquella noche, el cobarde fue eliminado como primer rival, y entre el hombre pez y el aguerrido luchador chicano, la fortuna le sonrió al primero. A poco más de un año de haber despojado de la máscara a el faraón, el látigo lagunero se adjudicaba a otra máscara. Cuando se descubrió la identidad del luchador Sangre Chicana, y se reveló su verdadero nombre, Andrés Richardson, quizá nadie se preguntó cuál sería el destino luchístico del joven perdedor. Probablemente la fortuna le depararía el camino de otros que, al perder su incógnita, el público olvida y poco después desaparecen de los encordados. La sorpresa subió al ring como un despiadado luchador que lograba despertar la rabia del aficionado. Su porte pocho, la aguerrida defensa que demostraba ante cualquier rival, culminaba con los gestos y comportamiento hacia el público, que paradójicamente lo fue colocando entre sus favoritos, dándole el calificativo de Sangre Chicana, el amo del escándalo. En cuanto a José Luis Barajas, el faraón, a pesar de haber perdido su incógnita, el monarca egipcio surgió con más ímpetu. Se percibió un mayor carisma con su peculiar estilo rudo. Sus combates fueron tan escandalosos y sangrientos, que el poseer su cabellera se convirtió no solamente en un triunfo, sino en un trofeo. Su figura se fue elevando en los encordados. Con 1.80 de estatura, se mostraba cruel, severo, recio, repentinamente se convirtió por muchos años en un favorito más de los aficionados. En él buscaban su insensible castigo propinado al rival. El faraón, el rudo de los ojos Esmeralda, había nacido. Esto no lo va a dejar continuar, y esto se acabó. Por impedimento médico, el pirata Morgan no puede continuar. ¡Sangre! ¡Sí! La expectación por enfrentar en una lucha de cabelleras a aquellos dos luchadores rudos que se caracterizaban por su fiereza sobre los rings y que, para variar, habían sido desenmascarados por Fishman, paulatinamente fue creciendo. Y por fin, esa lucha se llevó a cabo el 7 de marzo de 1986. Desde el inicio del combate, lo extremo y salvaje salió a relucir y la severidad de esa lucha mantuvo expectante al aficionado. Para ambos luchadores, ya no estaba en juego el albur que imprime el perder la incógnita. Habían sobrepasado el probable olvido al que se enfrentan en este tipo de combates. En condiciones similares, ambos gladiadores se habían sobrepuesto como íconos de la lucha libre. Aquella noche, se recuerda como uno de los enfrentamientos de dos monstruos de la popularidad que de manera encarnizada buscaban la cabellera de su contrario. Y ahora con sangre chincana, ya que tiene ese coraje dentro, tan adentro que dijo que luego mataron... Para la tercera caída, la emoción cubrió la atmósfera de la arena. Los hombres de las cavernas pues no luchaban con tanta crueldad como el faraón y sangre chincana. Nunca pensaban... Ambos rivales seriamente mermados buscaban a como diera lugar la victoria. De pronto, en un controvertido movimiento, el faraón era descalificado y sangre chincana se adjudicaba con ello el triunfo de una anhelada cabellera. Desde esas alturas, pero sí nos pareció fauna. Vamos a ver lo que dice ahora. El refugio está diciendo que no, que termina la pelea y levanta la mano a sangre chincana. Al regresar, la historia del junior de Pepe Mendieta, Rambo el Generalísimo. Cuando una figura de la lucha libre alcanza el ser recordado por el aficionado, ese lugar que conquistó se vuelve peligroso para el que decide continuar su legado. La comparación del novato frente a la experiencia de su antecesor es injusta, pero en los cuadriláteros, el lugar del personaje reconocido predomina. El señor sí es el que va a despojar a su hijo de la máscara. Aquí vamos a ver. La cámara de Televisa ahí, muy cerca, para conocer el rostro de Mano Negra. Es entonces cuando el junior decide abrirse paso sin el comparativo buscando brillar con luz propia. El rostro que se escondía tras la máscara de Mano Negra. Al iniciarse la década de los ochentas, un impetuoso enmascarado subía a los cuadriláteros. Su carácter enérgico e inclemente hacía honor a su nombre, tomado del éxito hollywoodense Rambo el General. Soy hijo de un luchador, un gran luchador que fue Pepe Mendieta, campeón nacional de peso completo. Yo de técnico era un estilo muy distinto que tenía. Era muy ágil, muy suelto en el ring, corría, brincaba, tenía mucho adorno y carisma con la gente, reía y me comunicaba y todo. Me comparaba mucho con mi papá. ¿No era más bueno tu papá? No, tú sí, pero no. Y ya de Rambo ya no hubo comparaciones con la máscara y todo. La fama de Rambo fue tal que enardecía al público asistente. En su persona coagulaba el coraje, la impotencia y la bravura. Cuando ya me enmascaré de Rambo, tuve una... se me abrió todo, el espectáculo, la gente, el público, fue distinto y de rudo porque siempre fui técnico. Y dicen que para ser un buen rudo necesita ser muy buen técnico. Repentinamente, el 25 de octubre de 1987, después de un encarnizado encuentro en el toreo de Cuatro Caminos, su máscara era arrebatada por el villano tercero. En aquel momento, la carrera de luchador pendía de un hilo. El público descubría quién era en realidad y con ello nuevamente la comparación con su padre retornaría. Y estaba disfrutándolo porque estaba teniendo mejores proyecciones, mejores luchas. Me coroné campeón mundial, que era un sueño también para mí. Pues estaba muy bien, pero cuando perdí la máscara yo dije, ya, se me derrumbó todo, todo mi... todo lo que había hecho yo pensé que ya se había derrumbado. Y sin pensar que no, que como que me dieron el segundo aventónimo, metí tercera, cuarta y me fui para arriba. Sin embargo, para sorpresa de todos, el general había llamado la atención del aficionado. La lectura de los gestos de su rostro descubierto y la crueldad sobre los rings mostraban un humano con el que se identificaba un público que ardía en cada uno de los castigos aplicados o recibidos, en las victorias y en las derrotas acumuladas. Y los lances que tuve de ganas de que yo inventé y que ahora muchos a veces me las copean, que los agarraba de candado, me agarraba el pie y les pegaba. Y eso le gustaba a la gente, como el nalgazo ese que tiraba, los castigos que metía en la esquina, los suplex que metía yo para adentro y varias cosas que saqué que la he visto hasta en la WWF. El resultado fue un público que se le entregó totalmente. Durante ese tiempo fue una carta importante de aquellos encuentros luchísticos y aunque, paradójicamente, ha ganado cabelleras en casi el mismo número de veces que la ha perdido por su estilo lleno de coraje y valentía entregado sobre los rings, ha sido premiado por la afición del rudo deporte cotizando en gran medida su cabellera. Al regresar, destapados que brillaron con un nuevo personaje, jaque mate e hijo del gladiador. Regresamos. Hola Sol. Cerveza Sol. El 21 de septiembre de 1984, Talismán perdía la lucha donde apostaba su máscara contra Atlantis. Tras la máscara se encontraba Arturo Beristain Ramírez. Y aunque sin máscara continuó con su polémico estilo midiéndose en diversos encuentros luchísticos, debido a que su desenvolvimiento sobre la lona ya no iba con su nueva imagen o simplemente porque sus seguidores lo preferían enmascarado, se ve obligado a surgir con un nuevo personaje. El 4 de agosto del año 2000, Rencor Latino descubría quién se ocultaba tras el hijo del gladiador. El gladiador dice llamarse Arturo Ramírez Beristain. Al finalizar la década de los años 70 un nuevo gladiador se mostraba sobre los encordados. Durante sus presentaciones mostraba aptitudes y conocimientos en lucha a ras de lona y a pesar de ello siempre se empeñó más por defender su esquina ruda. El nombre del enfermero regresaba, pero ahora en su junio. El enfermero es el que inicia la brega, es el capitán. Su personaje hacía gala de su antecesor. Ante un equipo todo de blanco contrastaba su cruel fiereza. Sus combates incluso con máscaras desgarradas llegaron a descubrir un rostro humano aunque sobre los rings pareciera el enfermero de los infiernos. Es la segunda edición de lo que vimos al inicio de esta lucha. Cachorros. Yo participo en una función en la Arena México de una eliminatoria para el Nacional Medio. Salgo eliminado. Pero el evento principal era máscara contra máscara. entre Solar Segundo y el crucero. Entonces cuando yo llego al vestidor veo por donde quiera voces y todo todo ahí un pandemonio. ¿Qué pasa? Que no se presentaba el 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 crucero. Con una carrera prácticamente corta bajo este personaje había impactado a los asistentes asiduos al deporte de los costalazos. Sin embargo la fortuna le tenía de parado otro destino. cuando a mí me dijeron no llega si no llega subes tú no lo pensé pero por supuesto que subo. Yo sabía que perdiendo o ganando yo era un triunfador. Esa rivalidad nunca existió más bien existió en mi mente una oportunidad. Sabía que se iba a hablar de mí para bien o para mal durante toda la vida. Empieza a hacer cosas ilegales el enfermero. La experiencia del rudo sobre el técnico se hacía evidente sobre el ring pero a pesar de haber ganado la primera caída y dominado la segunda en un descuido la contienda se empataba. La tercer caída sería la decisiva. aquella noche ambos gladiadores brindaron una lucha en donde descubrir la identidad del contrario parecía ser lo de menos. Deshacer a su rival era la verdadera meta. La experiencia del enmascarado blanco poco a poco se había impuesto sobre un ensangrentado solar segundo quien de tanto en tanto solo se daba oportunidades de librarse de la última palmada. En un momento inesperado el enfermero junior perdió la cabeza pauleó a su rival y como consecuencia era descalificado. Había derrochado su posible victoria. Cuando me dicen a mí perdiste te voy a quitar la máscara esas palabras no se escucharon después de veintitantos años te las digo fueron así no no me voy a quitar la máscara nadie me va a quitar la máscara. Y el angel que fue el que estaba a un lado de mí dice es que perdiste se empezó a poner blanco sí pero nadie me va a quitar la máscara ni yo y nomás lo que hice fue bajármela y quedó como como un trofeo muy personal no sé que nadie me quitó mi máscara. El enfermero junior responde al nombre de Jaime Álvarez Mendoza Como Jaime Álvarez ya sin máscara continuó su trayectoria por varios años inyectando el mismo carácter frenético e incansable en algún momento que se desconoce su figura se escupó de los encordados Un destructor rudo surgió a mediados de los años 80 Jaque Mate llamado también el hombre de la jugada mortal en algunos instantes su caminar movimientos sobre el ring e incluso ciertos castigos sobre sus rivales semejaban al extinto enfermero junior sin embargo su figura corpulenta y la existencia de un enfermero segundo disiparon cualquier duda el hombre oscuro simplemente era un nuevo gran rudo lo curioso es que me aceptaron me aceptaron incluso gentes que creían que era quien era yo y decían será o no será será o no será ese doble juego no era común que alguien que había perdido se hubiera máscara pero yo me sentía dentro de mí como 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 que yo tenía un derecho de ¿sí? y lo busqué lo peleé y puse mis argumentos lo que no me no me cabía en la mente era que no me apoyaran gente que supuestamente estaba para apoyar creo que me avalaron mis años de trayectoria mi mi honestidad pues a veces aquel que lastima a alguien sabiendo lo que lo va a hacer y yo no yo busqué una forma de vida nueva un nuevo repunte en mi carrera eso no es deshonesto todos esos argumentos yo los puse y eso fue lo que me valieron nunca cambié y la gente nunca me gritó o me respetó o me perdonó como quieras llamarlo ya que bate y bueno ustedes aquí están preparando la cruceza del emperbero creo que no se va a salir el verdadero aficionado te digo que ese va a haber lucha libre y luchador al regresar el conquistador Aníbal verdadero ídolo del pancracio el maestro a finales de los años 60 un nuevo gladiador comenzaba conquistando las arenas y coliseos de la lucha libre Aníbal el guerrero cartaginés una impresionante carrera de éxitos corroboraba la maestría que el técnico poseía su elegancia y carisma sobre la lona lo fueron colocando como uno de los favoritos del espectador incluso su fuerza llegó a tal grado que en algunos medios de este deporte lo propusieron como el sucesor del enmascarado de plata la saeta azul protagonizó encuentros tan memorables en la historia de las cuerdas que su aparición en una función garantizaba un lleno seguro reinados de ídolos de aquellos años habían caído ante la fuerza del cartaginés tigre colombiano el marqués sandocan la momia jungla negra gran jamada gran marcus pirata morgan habían caído en las manos del conquistador Aníbal cuando finalizaba el año de 1991 18 mil espectadores se arremolinaban en la función en la que el guerrero exponía su incógnita frente al caliciense máscara año 2000 me voy a remontar a remontar a esa época cuando yo quería que me invitaba a mi amigo a ser luchador a ser luchador a ser luchador todavía no íbamos todavía no íbamos a entrenar me dice hay una función de lucha en el campo deportivo Pedro Moreno en Lagos vamos viene Aníbal no me acuerdo contra quién iba y otros de León Guanajuato y fui a ver a Aníbal a la función a Diana Lagos de Moreno yo todavía ni no había tardado ni entrenado y finalmente yo cuando me imaginé luchar no, no, ni por qué me pasó que yo algún día llegué a luchar con Aníbal un Aníbal mermado con casi 30 años batiéndose sobre los rings salía una vez más a exponer su incógnita a pesar de ello la resistencia de su capacidad luchística seguía demostrándose frente a su rival yo nunca tampoco iba con la seguridad de ganar porque pues es un maestro era un maestro ¿no? pero porque dije le voy a echar todos los kilos si pierdo pierdo con un maestro y si gano le voy a ganar a un maestro entonces yo no iba mucho que perder iba a ganar de todos modos pero cuando estábamos en la lucha yo sentía que que lo podía dominar que lo podía ganar ya estábamos en la tercera caída yo sentía que lo podía ganar esto puede ser fatal para Aníbal un hombre que ya debido pues a ese ajetreo de tantos años pues ya está está bastante bastante afirmado hoy se puede conocer la identidad de uno de los reyes de lago y Aníbal está toda la gente con él la intervención alemosa del second de su rival Carmelo Reyes provocaba una hemorragia en la saeta azul y para sorpresa de los espectadores la lucha continuó pues luchar con un maestro siempre aprendes pero pero un maestro muy duro sabía mucho mucha condición y un orgullo luchar con con él aquí se puede apreciar y lo saca pero intervino sin caras le vi un botellazo en el hombro y luego ya hubo otro error ahí del rector que me parece que lo faulió algo así ya se me facilitó todo tratando de arrancarle la capucha a máscara al decretarse finalizado el encuentro Aníbal perdía la furia azul era Carlos Ignacio Carrillo Contreras pero los rudos no nos importa la manera como ganamos lo que importa es ganar ¿por qué me pasó que yo algún día llegué a luchar con Aníbal mucho menos que yo le quitara la máscara en cuanto al maestro Nacho por un corto tiempo continuó batiéndose sobre los cuadriláteros hay quienes comentan que sin la máscara su estilo ya no fue igual la popularidad del rudo máscara año 2000 continúa elevándose hasta hoy a pesar de haber perdido su incógnita contra el perro Aguayo dos años después de aquella noche el maestro Aníbal murió de cáncer llegada a costarle la incógnita una incógnita que era el maestro de llena al regresar santo y solitario solo la parca conoce sus rostros regresa en una profesión en la que se arriesga la vida en cada uno de los enfrentamientos existe el respeto a aquellos personajes que por su entrega y dedicación en el momento de perder la vida son llevados al féretro con su identidad cubierta solo la muerte es invitada a ser el nuevo confidente grandes y contados maestros de la lucha libre han corrido con esta suerte el rudo de cinco estrellas siete suelas y feroz técnico el solitario había desarrollado una exitosa carrera deportiva en algún momento como presagiando su muerte el enmascarado de oro confesaba a sus compañeros más cercanos que dejaría el mundo poco después su máscara acompañaba su péretro el santo el luchador de los diez mil encuentros defendió su incógnita contra un innumerable grupo de gladiadores que habían pensado lograrían adjudicarse tal triunfo su identidad se cubrió celosamente durante toda su carrera deportiva cuando la gente reparaba que en su viaje de avión también venía a bordo el santo de pronto desabordaba la incógnita plateada de alguna forma la fama se creó con su misterio en el celuloide los enfrentamientos por dominar al caballero el enmascarado de plata habían sido alucinantes y ambiciosos tener su máscara les daría la victoria y sin la máscara no anhelo pues ninguna popularidad porque si eso fuera ya me hubiera dado a conocer la servidumbre la servidumbre sabe que cuando me ve con un beliz me viajo pues a algún estado al extranjero voy en pues en plan de negocios pero no saben realidad en lo que yo trabajo en esta obra el invencible enmascarado de plata el santo hace unos días se casó un hijo mío estaba ante el altar y yo cuidándome siempre algo con lentes y con la la mano más o menos tapándome la cara y en esas ocasiones sí sí creo que es cuando yo digo pues andarme ocultándome de verdad es medio feo pero sobre el ring en una lucha real donde la identidad se apuesta en un todo por el todo los encuentros llegaron a ser hasta sangrientos como lo fue el que sostuvo en 1963 con el espanto primero aunque habían sido compañeros de la esquina ruda ahora que el ícono plateado defendía el bando técnico se encontraba en juego su capucha después de un encarnizado encuentro el plateado combinado con la sangre levantaba su triunfo las leyendas acerca de su identidad pervearon durante toda su trayectoria como las que afirmaban tenía adherida la máscara a la piel del rostro o que moriría si perdía su incógnita ya retirado de la lucha libre el 26 de enero de 1984 se presentaba como invitado en un programa de televisión y de pronto millones de aparatos receptores vieron una parte del secreto de más de 40 años no se supo que lo impulsó a revelar el misterio pues 10 días después una noticia detenía la respiración en toda la república mexicana santo el enmascarado de plata había muerto en su entierro la gente brindó a manera de una enorme peregrinación el respeto y agradecimiento al héroe que logró alimentar por cuatro décadas sus sueños el que arriesgó su vida en 10 mil encuentros y su máscara en un sinnúmero de luchas Rodolfo Guzmán Huerta había sido el responsable y por ello su identidad se cubría ante la tumba ¡Vamos a la tumba! 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 Es mi vida es el éxito que me ha ayudado a tener este personaje soy feliz en este ambiente con la máscara y yo con el santo seguiré enmascarado por muchos años todavía ¡Santo! ¡Santo! así no fuera como deportista sino como actor sino como pues personaje en aventuras de fotonovelas pero me gustaría que el personaje muriera en cual ya estuviera retirado al regresar rayo de jalisco y el matemático pierden su antifaz abandonándonos encordados regresamos regresó la sol cerveza sol si la muerte se lleva consigo la identidad del ídolo para otros el perder su identidad trae consigo otro tipo de partida la de los rings el retiro posterior a su derrota lleva consigo la ausencia del disfrute de una leyenda el matemático es sobrino de huracán Ramírez y con esto había cargado a cuestas el peso de una herencia ágil veloz y de un admirable estilo técnico como era cóbata se me facilitaba hacerlo fui paracaidista fui musos también en mi haber soy un maestro de educación física y me ha gustado hacer mucho tomlin entonces yo vengaba carros aros de luz bomba y cosas así entonces esto lo fui adaptando a meterlos a las luchas empecé a meter lances y yo veía que a la gente le gustaba mucho una vez me acuerdo que luchando con el doctor Wagner el paz cáncer el papá me dijo cuando subo a luchar contigo en vez de subir pensando en llaves voy a subir a una red de cazar mariposas para agarrarte y dice porque no no te puedo agarrar se enojaban porque yo les corría les brincaba en las cuerdas y me les iba cuando eran pesados yo no me ponía al tú por tú con ellos no le daba unas patadas un tope y corría y brincaba que no me agarraba porque antes se agarraban y se acababa el matemático siempre andaba corriendo y en las cuerdas pues mi estatura se perdía tuve muchos tropiezos muchos problemas porque mi estilo era aéreo me gustaba hacer muchos lances bonitos y no me bajaban de cirquera ese cirquero me decían los periodistas y cuál es mi sorpresa que ahora es lo que gusta no fui el iniciador pero si fui alguien que vino a revolucionar la lucha aérea días después de que Blue Demon ganaba la máscara del rayo de Jalisco se concretaba otro encuentro de máscaras la leyenda de 67 años de edad contra la calculadora luchística yo de niño lo admiraba dije voy a pelear con Blue Demon si es mi ídolo nunca pensé por aquí que ibas poner la máscara ni dónde la rivalidad de aquella noche terminó en un duelo por las máscaras fijado para el ya cercano 27 de agosto la monumental plaza de toros de Monterrey nuevamente se abarrotó para ver el encuentro una experimentada leyenda contra el ágil y sorpresivo calculador el encuentro se había desarrollado de manera colosal y palpitante sus cálculos debían ser exactos cualquier distracción podría revertírsele y si tú vas a ver la película que yo te voy a proponer la vas a ver que yo le gano arriba a Blue Demon pero cuando yo le gano al referee accidentalmente se cae fuera del ring y no ve y yo me paro y lo festejo y estoy contento y la gente la gente ya estaba conmigo ya no estaba con Blue Demon que era de Monterrey la gente estaba contenta conmigo sube y el referee dijo que no vale y que se repite voy a echar una plancha desde la tercera y veo que corre y paró y la viento un tope y me lo jala Rolando Vera lo quita y me estallo contra la gente de primera fila otro seco que estaba con Rolando Vera y me entorpece la subida se me sumió el piso en ese entonces yo tenía 27 años con máscara y mis hijos estaban llorando conmigo y estaban los dos no es una justificación lo que te digo yo perdí y ahí volví a llorar como lloran los hombres y me despejé de la máscara la máscara era lo máximo para mí aquella noche la máscara de la calculadora luchística cayó y poco después desapareció de los enlonados me sentí un poco decepcionado también en las formas que perdí sentí que no era que no había ayudado lo que tenía que ver la otra me faltaba mucho y las formas fueron muy indecisas y no me quise amargar y antes de que la lucha me corriera yo solito me fui alejando pero no amargado con muchas satisfacciones a veces yo intentaba olvidarme un poquito de la lucha y no puedo donde quiera voy matemático y matemático y a veces aquí estamos en el campo y me han llegado a tocar los niños y no les doy un autógrafo la mayor parte de la gente no me conoce unos cuantos que fueron a las arenas y fue la máscara la perdí hace ya 16 años o sea esa gente que me vio allá ya no recuerda cómo estoy ahorita a lo mejor ya me esperan un viejito con bastón no sé te gustaría que muestre la cara con mucho gusto al agua queremos conocer quién es su matemático claro que sí si me permites es que mi esposa que tanto me ayudó a cuidar y a llevar esta máscara me la pueda quitar con ustedes ven María Luisa les presento a mi esposa María Luisa quítamela y esto no lo he hecho con ninguna en ninguna revista ni nada quitarme la máscara públicamente con mucho gusto lo hago contigo pues sí para ustedes Rodolfo García en el matemático con mucho gusto me presento a ustedes como cualquier otra persona con mucho gusto con mucho gusto